¡Aquí está el público! ¡No! ¡Alejando, Alejandro! ¡Vamos, Alejandro! ¿Con mi amigo? ¿Puede ser? ¡No, no, no! ¡Solito, solito, solito! ¡No se le olvide la canción! Mesa que basta aplauda, le manda, le manda, le manda la niña Mesa que basta aplauda, sí ¡Oíste vieja! Mesa que basta aplauda, le manda, le manda la niña ¿Cómo dice? En la letra de lo mejor, tú me aplaudes Que tú me aplaudes Tú me aplaudes Que tú me aplaudes Yakuza 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 Tú me aplaudes Ah, ah Que tú me aplaudes Ah, ah Tú me aplaudes ¡Ah! Tú me aplaudes ¡Oh, oh, oh, oh! ¡DANIENA! ¡PESO, PESO, PESO, PESO! ¡Oye, está cagado el DJ Méndez! Está cagado el DJ Méndez jajajajaja